Instalé mi campamento para poder descansar. Mi relajo no duraría mucho. Si vienes acá, deberías escuchar los sonidos de la naturaleza. ¿Qué se mete, vieja con...? Oh, mil disculpas. Juan Carlos voy para servirle. Me llamo Amapola Polar, soy su vecina del camping y espero que no tengamos más problemas de convivencia. Dalo por hecho. Incluso me encantaría invitarte a almorzar, si no es molestia. Amapola era realmente atractiva, pero también una fanática de la naturaleza. ¿Y tú quién eres? Soy el zorro buena onda. Fuera, 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 fuera. ¡Buena onda!